Bueno, vamos a dar comienzo la jornada con algo que es habitual, porque no ha ocurrido en estos ocho años anteriores de presentación de experiencias, y es abrir la misma con una charla impartida en relación al tema en torno al cual gira la jornada. Hablar de desarrollo social milen, hablar de la gente 2030 y dejar fuera el ICSEY se antoja que es algo complejo. Ya tuvimos el privilegio de tenerla aquí en la isla, en la jornada de bibliotecas municipales que se celebraron el pasado mes de octubre, y ahora la invitamos muy encantada, como suele ser habitual, de participar en esta jornada. Yo me voy a permitir que lea el currículum resumido, porque se ha hecho un esfuerzo en resumirlo, porque si no, la comunicación sería hablar de su currículum, de Alicia para ceder a las palabras. Alicia Seyes Carbó es bibliotecaria, trabaja como consultora y formadora en el diseño e implantación de servicios bibliotecarios, mayoritarios no digitales. También coordina el grupo de trabajo bibliotecas de agentes 2030 del Consejo de Cooperación Bibliotecaria del Ministerio de Cultura y Deportes de España, y el grupo ELCIA, Implementación de la Agenda de Enneblida Europa. Es vocal del Consejo de Desarrollo Sostenible de España, y vocal también en el Real Patronato de la Biblioteca Nacional de España. Es presidenta de FESADIF, nos tiene que dar una charla también de cómo organizar el tiempo para hacer posible todo esto, que es la Federación Española de Sociedad de Archivística, Biblioteconomía, Documentación de Museística, y parte de la División Europea de IFLA, responsable también del estudio de las bibliotecas públicas canarias que recientemente se ha difundido a través de los medios. Alicia, muchísimas gracias por estar hoy aquí, por acompañarnos y por permitirnos escuchar. Todos, te cedo la palabra. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, tenéis que escuchar el mismo de la pantalla. Yo quiero empezar por darles gracias a paritarme, no puede ser de otra manera. Muchísimas gracias por invitarme, por añadir esta pequeña charla y cualquier cosa que no es habitual, como lo ha contado ya. Muchísimas, muchísimas gracias de ver a Maricarmen, pero muchísimas gracias por hacer esto desde hace ocho años. O sea, lo más importante, yo creo, es esta maravilla, ¿no?, de poder encontrarnos, juntarnos y contarnos las cosas. Lo decía antes, la directora, la idea del benchmarking es una idea fundamental y es una de las estrategias, Maricarmen, para poder hacer muchas cosas a la vez, ¿no? Compartirlas. Para mí, importantísimo. Pero no puedo dejar de saludar ayer, afirmando, ayer, viviendo ahí en la pantalla. Así que muchísimas gracias, compañeros y amigos y colegas, por estar y por participar también en esta sesión. Ya hablamos en octubre, cuando estuve ahí, de Agenda Interteita y de la oportunidad que era para las bibliotecas, ¿no?, que este nuevo marco político. Pero quiero, yo le decía a Maricarmen, quiero hablar de tres cosas fundamentalmente para ir ya buscando, como muy bien apuntaba ella, esa vuelta de puerta, ¿no?, esta de qué podemos hacer o hacia dónde podemos ir. Y esa es un poco la idea. Entonces, lo primero que os quiero contar es que, no contar, recordar. Recordar en el marco en el que trabajamos nosotros y nosotras, en las bibliotecas. Y es un marco que parece, voy a decirlo de una forma muy rápida, pero tiene mucha vuelta, tiene mucha capacidad. Y es que las bibliotecas ofrecen acceso significativo a la información, a la cultura y al conocimiento. Ahí es nada. ¿Qué quiere decir que ofrecen acceso significativo? Y la más importante es la significación. Es decir, la labor de las bibliotecas, cualquier tipo de biblioteca, eso también lo vais a... Cuando digo biblioteca, no estoy especificando ningún tipo de biblioteca, cada una lo hace con su comunidad y acuerdos necesarios de su comunidad, pero todas ofrecen acceso significativo a la información, a la cultura y al conocimiento. Y la significación tiene y tiene mucho que ver con contextos socialmente favorables, reducción de las barreras, porque dotados de atrasabilidades. También facilitamos los barcos legales y lo hacemos, además, en igualdad de oportunidades. Fijaos, todo lo que he dicho ya tiene mucho que ver con la de la isla, ¿no? Solo en este punto, ¿no? Hay unos estudios de isla y como voy a empezar a compartir, no he preparado el PowerPoint para no detenernos mucho, pero sí que, a ver si estáis viendo, ahora vais a ver, si no me equivoco, una página web de la isla que es acceso a la información. Hay un informe que se hizo en 2017 y se actualizó en 2019 y es este, ¿vale? Hay una versión de 2019 y una versión del 2017. Aquí lo que se analiza, precisamente, es eso. Es la capacidad de que el acceso significativo a la información proporciona al desarrollo de las comunidades. Justo lo que estaba diciendo responsables de sostenibilidad. O sea, queremos analizar lo que estamos haciendo. ¿Vale? Pues este informe, estos informes hacen eso. Entonces, os recomiendo la lectura. Os recomiendo que, de verdad, le echéis un ojo porque realmente vincula, lo hizo IFLA con TASHA con el poder de Washington para centrar y decir que no es porque sea moderno, o que sea cool, o que sea interesante hablar de bibliotecas y a CENTA 2030, ¿no? Es que realmente el acceso significativo a la información genera desarrollo y está demostrado en estos informes. Entonces, esta era la primera, primerísima idea que quería compartir, ¿no? con vosotros. Hay una idea fundamental, y es que la CENTA 2030 es un marco político internacional. No es una moda, ni algo que se ha inventado Mari Carmen, ni algo que se ha inventado el gobierno de España, ni algo que se ha inventado yo. Es un acuerdo, es una declaración y un compromiso de 193 países. ¿Qué significa esto? Significa que las políticas públicas se van a orientar a conseguir esa agenda. Una cosa, como dicen los bibliotecarios, lo que podemos hacer es que esto es cosa de políticos, ¿no? Entonces, por eso lo traigo aquí. ¿Por qué? Porque no es cosa de políticos. De hecho, en la propia agenda, en el propio preámbulo, se reconoce dos cosas. Que los políticos por sí solos no lo pueden conseguir. Esto lo reconocen. O sea, los países, los Estados miembros reconocen que por sí solos no pueden conseguir estas medidas. Que necesitan el apoyo y la distribución de todos los agentes en el territorio. Y ahí podemos levantar. ¿Vale? O luego entraré en ese problema levantar. Además, no es algo que sea nuevo. Venimos de los ODM, que fueron los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en los que había ocho focos, no diecisiete. Había ocho objetivos y en los que se tenía una dimensión más, o sea, una visión más bidimensional del desarrollo. Esperanza de vida y prosperidad, prácticamente, ¿no? Los ODM son mucho más ambiciosos. Y combinan este equilibrio entre lo social, lo medioambiental y lo económico. Y esto, insisto, lo quiero volver a repetir, aunque ya sé que lo sabéis, pero lo quiero volver a repetir porque ahí también hay cabida para la información. Y por eso he empezado hablando de eso. Ahí también hay cabida de información, porque si os hacéis un repaso, esta cosa que quiero aprovechar la oportunidad, ¿bien? De, por favor, echadle un ojo a la agenda 2030, de verdad, a las metas. Que no nos suene. Que no sea eso que, ah, sí, ese circulito de colores que llevan los políticos en la solapa. No, de verdad, si tenéis un rato, un tiempo, acercaros a la web de la ONU y leer lo que pone y lo que es realmente la agenda 2030 y cuáles son las metas concretas. Pero, prestar especial atención a unas cuantas cosas. La primera es que, en el propio plenámbulo de la agenda 2030, los Estados miembros sueñan con un mundo en el que la alfabetización es universal. Sólo ahí ya podemos ayudar mucho a los Estados Unidos. Sólo por eso, ¿vale? Otra cuestión importante es irnos a la meta 1610, que la ha leído antes Maricarmen. La meta 1610 obliga a los países a generar políticas para garantizar el acceso público a la información. No confundamos con transparencia, que también, ¿eh? Porque viene, pero ahí hay mucho debate. El acceso público a la información o acceso a la información pública. Todo. Todo. No se parecen. Acceso público a la información. Cualquier información. Es verdad que está en el marco del objetivo de la justicia y de la paz. Pero al final es acceso a la información. Ahí también tenemos un papel muy importante. Somos elementos clave para eso. Para garantizar el acceso público a la información, insisto. Y otro repaso que tenéis que hacer cuando miréis la agenda 2030 es que busquéis, eso yo lo hago mucho, un control F, un control F buscar. Buscar la palabra información en todas las metas de la agenda 2030. Todos los objetivos tienen alguna meta que habla de la información. Todo. Vinculados a las tecnologías de la información. Vinculados a las habilidades con la información. Vinculados a los sistemas de información. Vinculados a la transferencia de la información. Pero todas las metas tienen ese apartado o esa parte llamando a la información. Hasta aquí el marco. Hasta aquí el marco. No me voy a enrayar más porque... Porque la primera cosa es que quería como que quedara muy clara. Así que, insisto, ya sé que lo sabéis, pero hay que recordarnos siempre. Porque esto no es un capricho ni una bola. La biblioteca de la universidad es pionera, puntera en ese espacio violeta, pero está haciendo lo que tiene que hacer. Está haciendo su trabajo. Que es facilitar el acceso a la información en igualdad de oportunidades, en un contexto socialmente favorable. ¿Vale? ¿Entendéis lo que quiero decir? Es que ahí estamos. Es que estamos ahí, ¿no? Entonces, ahora os quiero enseñar también que... Ya que hemos hablado de la biblioteca, os quiero enseñar también... A ver... Aquí estoy. Se ha ido otra vez mi puerto, mi navegador. Bueno, no sé por qué, cada vez se cierra y se pone... Os quiero hablar de mi libro también. Hace poquito y para que estuve en las palmas presentamos este folleto, ¿no? Es la primera vez que recogemos las prácticas y las experiencias, la realidad de las bibliotecas en España. Fue absolutamente complicado. ¿Por qué? Porque hay muchas nuevas prácticas. Hay muchos ejemplos. Porque os digo, es que hacemos nuestro trabajo. Es que nuestro trabajo, la idea de biblioteca, está vinculada a la igualdad, a la reducción de las desigualdades, a la garantía de los derechos humanos en todos, en la libertad, en la educación, en la libertad de expresión. O sea, al final, estamos ahí. Fue muy difícil. Lo hicimos vinculándonos no tanto en los ODS concretos, sino a las cinco PES, a las personas, la prosperidad, el planeta, la paz y las aliadas. Y lo hicimos de una manera en la que intentábamos destacar qué vinculación tiene, o esa interrelación, ¿vale?, de los ODS también, con esa voluntad. Porque lo que estamos haciendo, igual lo hacemos mirando a un ODS, pero también puede tener un impacto estar relacionado con otros ODS, por la propia interrelación de los ODS. Así que ahí os lo dejo y os lo descargáis. La publicación completa está aquí. Está en la librería del Ministerio. Ahí avanzamos. Pusimos no la idea de el mejor o el más maravilloso, sino pusimos ejemplos inspiradores. El objetivo cinco, obviamente, un objetivo inspirador es el de nuestra universidad, ¿no?, como bien se decía. Pero hay muchos más ejemplos inspiradores y hay muchísimas, muchísimas buenas prácticas porque está dentro de nuestro ADN. Bien. Ahora viene la parte complicada. Y aquí vais a dejar que ya empiece a... Pero hasta aquí todo el mundo. Ahora vamos a darle esa vuelta de tuerca que yo le decía a Maricarme, que para mí o para nosotras es muy importante. Porque justo en esta publicación que os estoy enseñando, en las conclusiones, hay una reflexión que va en esa línea, ¿no? Es decir, ojo, que cuando nos ponemos a pensar en cómo podemos afrontar, hay frases que, o sea, cómo estamos contribuyendo a los ODS, cómo podemos conseguir los ODS. O sea, hay muchas frases que oímos, ¿no? Y que a mí también me generan un poco de alerta. Y alerta por varias cosas, ¿no? Hay muchas publicaciones y en el grupo del SIA estamos preparando en el de LIDA, que os ha contado Maricarmen, estamos preparando una especie de guía de implementación para poder autobedirte, ¿no? Para poder valorar qué estamos haciendo. Y lo primero que estamos trabajando es, oye, que también hay trampas aquí, ¿eh? Aquí también hay trampas. ¿Y cuáles son las trampas? Pues las trampas son elegir lo que sé es bueno. Solo, es decir, claro, que como ya tengo muchos años trabajando por el acceso a mi toda ciencia, ya solo voy a trabajar en innovación, yo ya estoy aquí, ¿no? Elegir en lo que soy bueno, ¿no? Es decir, y me centro en lo que soy bueno, eso es un peligro. Por esa interrelación también que decíamos, ¿vale? Hay otro peligro, que es atascarse en la definición, ¿no? Qué es exactamente, qué grado de implicación, qué significa esta meta, qué es sostenibilidad, ¿vale? Eso es otro peligro también. Ponemos a discutir sobre qué es la igualdad y la igualdad o la inclusión, ¿no? Y estamos discutiendo si este es un proyecto inclusivo o no es un proyecto inclusivo o tal y nos atascamos a ello y no avanzamos, ¿vale? Ese es otro riesgo, otro peligro. El otro de los peligros es, justo, ¿qué estábamos diciendo? Quedarnos en que las bibliotecas ya estamos trabajando en esa línea. Ese es otro de los peligros. Es decir, claro, por el manifiesto de la isla o porque la directiva del Arterreview, pues no sé qué, ya dice que tenemos que hacer esto, ya estamos haciendo esto, ya. Como se dice eso, nos vamos a dormir, ¿no? Esto es otro de los riesgos. Otro riesgo es el blanqueo. El intentar convertir todo. Ah, no, es que esto ya, eso merece. Y esto ya, con eso, nos limpiamos las manos y ya no seguimos. Otro peligro es la multidimensionalidad. O sea, sí, información, cultura y conocimiento. Y todas las dimensiones que eso tiene, no solo la educación, no solo el desarrollo personal, ¿vale? Sino también la cohesión social, la participación, el crecimiento, ¿vale? Ese es otro de los peligros. El aceptable y inaceptable también, ¿eh? Hay otra, hay una parte, y sobre todo la parte del impacto ambiental, por ejemplo, que se dice, o sea, como estamos construyendo la sostenibilidad, o estamos construyendo el desarrollo, no tenemos por qué tener en cuenta el impacto ambiental de nuestros beneficios. Este es otro de los peligros que también estamos teniendo. Y otro de los peligros que, dos peligros más, si me dejáis añadir, es la competencia. Es que yo soy más sostenible que tú. ¿Cómo? O sea, con querer ganar, ¿no? O sea, con querer ganar, es que eso es un peligro. Hay que tener también eso en mente. Y el último peligro, y ojo, esto sí que me parece, que viene a la línea de lo que estábamos diciendo, es que trabajar con los derechos, o trabajar en el marco de la acertabilidad de renta, no es trabajar en el nivel. O sea, no es, ah, ahora también voy a tener que hacer esto. Simplemente es visibilizar lo que queremos, o lo que tenemos que hacer, o lo que nos gustaría trabajar en dos líneas. Y ahora, ya voy a meterme también un poco en las propuestas que os traigo hoy, ¿no? En las propuestas de las alianzas y en las propuestas de la estrategia. Bueno, como también muy bien apuntaba Mari Carmen, hay una parte de, vale, yo estoy haciendo esto, pero hasta dónde quiero. ¿Cuál es el impacto de esto? ¿No? ¿Hasta dónde? ¿Qué transformación le estoy haciendo realmente? ¿No? O sea, ¿qué parte de ese motor de transformación? Entonces, la primera cuestión que yo os planteo de las alianzas, y lo vamos a ver en las prácticas que vais a poner, en las experiencias que vais a compartir, pero hay una parte que es, para mí, de verdad, fundamental, y es algo que nos tenemos que trabajar, y es las alianzas. Las alianzas, y en muchos sentidos. Dentro de la institución, dentro y fuera de nuestra institución. Es decir, la biblioteca trabajando con otras áreas del municipio, la biblioteca trabajando con otras áreas de la universidad, la biblioteca. O sea, trabajando con, dentro de nuestra propia institución, que la biblioteca no trabaje sola. Porque las prácticas, muchas de las prácticas que hemos realizado en ese proyecto, son unilaterales. Parten de la biblioteca. Y por eso tienen menos capacidad de impacto. ¿Ustedes veis lo que quiero decir? O sea, si hay algo que me interesa, que me preocupa en trabajar, voy a ver quién está trabajando más. Primero en la institución, y luego fuera de la institución. Incluso diría, también, fuera del sector bibliotecario. Fundamental. Institución y sector. O sea, para mí, creo que es una de las cuestiones en las que más tenemos que aprender las bibliotecas. O sea, el impacto que tenemos cuando organizamos un club de lectura sobre tal, una exposición sobre tal, es del alcance, es lo que tenemos aquí. Es lo que tenemos al ladito. Estamos haciendo nuestro trabajo, pero el presupuesto es mínimo. Ahora, si hacemos esas posiciones, porque está contribuyendo ahora la política pública, cuya competencia está en otro departamento, ¿no? O sea, la biblioteca, yo creo que ahí los universitarios, por ejemplo, se han posicionado muy bien dentro de las universidades, ¿no? En ese sentido, oye, es que la universidad tiene que hacer transferencias para ir a innovación, ¿vale? Y la biblioteca ahí está. Pero no porque la biblioteca tenga la competencia de la transferencia, no la tiene. El vicerrito dado, o quien sea, a la biblioteca está ayudando. Esta es la idea. De las alianzas entre los servicios, entre los departamentos, las bibliotecas con otros agentes del sector. Por favor, no trabajéis solos ni solas. Pero también os digo, que esa colaboración no sea puntual. No vale, yo le dejo a una ONG el salón de actos para que haga una reunión. Bueno, también vale, ¿eh? Todo vale. Pero, pero entendedme, ¿no? Es que yo voy a trabajar con esa ONG, porque no estamos en la diferencia. Y no solo le voy a dejar el espacio. Y no solo voy a coger y le voy a comprar unos recursos. O no solo le voy a facilitar un espacio para presentar lo que sea. No. Voy a trabajar con ese sitio. ¿Me entendéis? Lo que quiero remarcar como parte. ¿Por qué? Pues porque al final, ya también así, no sé cómo voy de tiempo o cómo vamos, pero casi la última parte en la que también me vais a dejar que me estoy entre un poquito, que es esa parte de la estrategia. Y lo estaba diciendo una persona responsable de sostenibilidad. Es decir, es que quiero saber porque quiero incluirlo en la planificación estratégica. Porque quiero mirar esto con alcance, ¿no? No quiero hacer una actividad por hacer una actividad. No quiero comprar unos recursos físicos o digitales porque sí. No quiero decirlo porque quiero tener un objetivo, un objetivo claro. Y ahí, me vais a dejar que os diga que ahí hay que mirar las estrategias de agenda 2030 en España. Entonces, la pregunta que os mando es, ¿alguien sabe lo que ha hecho España cuando se ha examinado en el examen voluntario en julio? ¿Alguien sabe lo que ha dicho España que va a hacer para transformar su país? Es que eso es lo que tenemos. Eso es lo que tenemos que decir. Esa parte de la estrategia es la que... ¿Por qué? Porque si no nos enmarcamos en esa estrategia, todo lo que hagamos va a ser anecdótico. Va a ser buena práctica. Que está fantástico, insisto. No os quiero quitar la idea de la estrategia. La buena práctica es maravillosa. Pero hay que superarla. Hay que superarla. Entonces, en esa línea, a mí también me gustaría enseñaros que nosotras, dentro del Grupo de Trabajo, hicimos una propuesta... a ver si lo hago bien... Aquí. Hicimos una propuesta de estrategia. Y esto fue en el 19. O sea, ya hace tiempo. Pero hicimos una reflexión de cómo las bibliotecas y el acceso a la información pueden contribuir al desarrollo. Y qué es lo que tendríamos que hacer desde las bibliotecas para visibilizar esa visión estratégica, superando esa idea de buena práctica. Es verdad que la estrategia que propusimos era multinivel. Es decir, por un lado queríamos sensibilizar, por otro lado queríamos ver hasta dónde llegan los bibliotecarios, por otro lado queríamos cambiar el desarrollo de los servicios bibliotecarios con perspectiva de agenda 2030, y por último queríamos evaluar. Porque esa es la otra. Para hacer estrategia, señoras y señores, hemos de evaluar y hemos de medir. Porque si no, estamos contando cuentitos. No estamos haciendo indicadores. No estamos haciendo impacto real. No estamos haciendo tanto de... Estamos contando... Que ojo, los cuentitos también van bien, ¿eh? Yo remarco esto porque... Pero es que no tienen esa fuerza o esa capacidad de si no estamos viviendo, ¿no? Entonces, la estrategia venía por ahí. ¿Y por qué es multinivel? Pues porque queríamos que esa estrategia la cogiera el rector de la universidad o el vicerectora de la universidad y pudiera decir, ah, ¿dónde está llegando mi servicio de biblioteca? Tengo que trabajar. O sea, a nivel... Macro, a nivel... ¿No? Pero también queríamos que la dirección de la biblioteca dijera, ah, ¿y yo dónde llego? Para la dirección de la red de bibliotecas, ¿yo dónde llego? Pero también queríamos que el último bibliotecario y bibliotecaya de la última biblioteca también te la hago. Yo, en estos cuatro niveles, en estas cuatro líneas, yo puedo aportar. Por eso, la estrategia tiene una mirada tan abierta y casi si me permitís tan filosófica, ¿no? Pero hay que tener esa mirada de estrategia. Si yo, si en mi comunidad hay un papel clave que es la transferencia, la innovación, tengo que incluir y, ojo, por esa perspectiva también de equilibrio, de igualdad de oportunidades, de la sostenibilidad, ¿no? Sí. Vale, que yo impacte en innovación, pero ¿cómo lo hago? Incluyendo, por ejemplo, a la gente que no puede quedar fuera. Ese es mi papel. Hacer ese triángulo, ¿vale? Y eso, por eso tengo que tratar de estrategia. Entonces, os quería enseñar también, que yo creo que lo estáis viendo, ¿verdad? Lo estáis viendo, esto, ¿eh? Claro, espérate, esto me lo había... Ay, que me lo había preparado. Y esto es lo que España dijo. España fue examinarse... Bueno, perdonadme, pero como había hecho la búsqueda, lo había dejado en esto. España se fue a examinar en julio a decir, oye, España está haciendo todo esto. Y esta es la estrategia de España, ¿vale? A presentar los datos de indicadores. Vamos allá. No sé si lo habéis... No sé si lo... Si la veis, si la conocíais. Bueno, pues esto es lo que dijo España, que iba a hacer o que estaba haciendo para transformar el país. Identificando dónde tenía lagunas y dónde tenía que poner esfuerzos, ¿no? Lo primero que os quiero contar es que esto es fruto del trabajo de todos los instrumentos de gobernanza de la Agenda Reina 30 en España. Y eso son... Por un lado, los ministerios, ¿no? La Administración del Estado. Por otro lado, pues la Secretaría de Estado de la Agenda Reina 30, a la cabeza, claro. Por otro lado, todas las comunidades autónomas. Porque hay una parte, uno de los elementos de la gobernanza en España de la Agenda Reina 30, es el carácter autonómico, la carácter autonómica y local, que es parte de la implementación de las políticas públicas. Y, por otro lado, el Consejo de Desarrollo Sostenible, que es el elemento, el instrumento que representa a la sociedad civil. Estos tres instrumentos han consensuado que estos son los retos de España y que esto lo estamos haciendo y esto es lo que tenemos que hacer. Bien. Pues ahí hemos estado en la biblioteca. Ahí, en mi persona, en el Consejo de Desarrollo Sostenible, tanto por parte del Ministerio de Cultura como por parte de la sociedad civil FESABIL, hemos estado incidiendo ahí. Y, oh magia, si pongo biblioteca, tengo el proyecto Laboratorios Bibliotecarios reconocido dentro del reto de la transformación de la sociedad y, oh magia también, tengo metido en el nuevo modelo económico con el plan de momento de la lectura, la compra de libros y la defensa y la promoción del patrimonio. O sea, ha habido una estrategia, ha habido un trabajo, las bibliotecas están reconocidas en la estrategia de España. Pero mirad en qué dimensiones, en la transformación social y en el valor económico, o sea, en los nuevos modelos económicos. ¿Esperabais eso? Esto es trabajar para plantear esa estrategia. Entonces, en esa línea, teniendo esa estrategia como país, la política bibliotecaya que estamos generando ahora, tanto en autonomías como en última, tendrían que tener esa mirada. ¡Ey! Las bibliotecas transformando la sociedad. Es que nos han reconocido como transformadoras de sociedad. ¿Qué estamos afiliadas? Vamos para casa. ¿Qué estamos haciendo para transformar la sociedad? ¿Para transformar nuestro pueblo? ¿Qué impacto tenemos? ¿Cómo podemos demostrar cuando España se va a examinar, dentro de X años, que de verdad hemos transformado la sociedad? Esa es la parte de la estrategia. Esa es, para mí, una de las cuestiones, tener esa parte más estratégica. Si hago lo mismo con la de Canarias, hago un control F, y ya habéis visto que he puesto aquí en biblioteca, lo estáis viendo, ¿no? No he encontrado. Ahí tenéis un trabajo. Todos os podéis apuntar hoy. Tenéis que ir a comprar. A gobierno de Canarias. Hay que... Todas las experiencias de hoy, hay que ir. Toda esa línea en el estudio que ponen las bibliotecas en la agenda, esa línea estratégica que aquí la señora ha escrito, en vuestro... Hay que ir a comprarse la gobierno de Canarias. No es de cultura, que seamos a ver. Al resto. Hay que exigir a caminos. Hay que exigir a... Esta es la línea que queremos trabajar. ¿Para qué? Para que las bibliotecas aparezcan aquí. Como parte de la estrategia, como parte de la solución para transformar en la sociedad. Y ahí, y ya no me voy a alargar más, si queréis, me dejáis un poco de... Ahí, por ejemplo, me gusta mucho y por eso os lo quiero contar. El trabajo que han hecho, las... No lo he... No lo descargo, pero os lo pasaré, en verdad, porque es que se me abre otro PDF y no puedo compartir la pantalla. No sé qué he hecho, ¿vale? Porque como solo me deja compartir escritorios. Pero, eh... Lo que hicieron las bibliotecas australianas, que me parece chapó, es con esa... Con esa, por ejemplo, habiendo cogido ese trabajo de la transformación social y del nuevo modelo económico, decir, oye, pero que... ¿Qué más podemos hacer? Además de como nos hemos reconocido, ¿Qué más podemos hacer las bibliotecas? Y entonces se han construido sus diez metas, las propias diez metas de las bibliotecas australianas. Y esto también es una forma de obligar a... el Heidelberg a incluirlos, a votarlos, a valorarlos y a fortalecerlos. ¿Por qué? Porque somos parte. Somos parte. Tenemos que ser parte de la... De la solución. Podemos... Somos aliadas. Por eso, o sea... Por eso, cuando pusimos el título con Mari Carmen, era así, es alianzas y estrategia. Porque buenas prácticas tenemos así. Y eso es lo que... Eso es lo que yo quería transmitir hoy, ¿no? Que hoy vais a compartir muchas nuevas prácticas, y eso es magnífico para aprender, para mejorar, para... Esa metodología es magnífica. Pero también yo os quería transmitir esta idea, ¿no? De seamos más estratégicos, seamos de verdad aliados y aliadas en esta contribución. Así que yo por mí, porque ya creo que son las 11, ya me he pasado un poco de mi ola, así que lo siento. Tenéis el micro cerrado, pero si queréis preguntarme, si queréis que hablemos de algo en concreto. Bueno, Alicia, yo darte las gracias por esta intervención, como siempre, muy ilustrativa, que marca también esa tarea que nos queda por hacer que aparezcamos ahí en el buscador dentro de la Agenda Canaria 2030. Y bueno, y ahora abrimos el turno porque aunque Alicia se quedará por ahí, en la medida en que su agenda se lo permita, escuchando las intervenciones que van a tener lugar, pues es probable que en algún momento no lo pueda hacer. O sea, que si hay alguna pregunta o alguna aclaración, algún comentario que se quiera hacer, ella encantada de responderlo. Bueno, en el chat, efectivamente, si en el chat hay algún comentario, pues también lo podemos mandar. ¿Alien? Hola, ¿sí? Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Hola, Alicia. Como siempre, encantado de verte y escucharte. Es un placer. Solamente una apreciación, como bien sabe, la Asociación de Bibliotecarios de Bibliotecarios de Comunitarios de Canarias hizo alevaciones a esa Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030 y desafortunadamente no fueron tenidas en cuenta. Nosotros somos muy pesados, muy pesados. Y vamos a seguir con el negocio de brinco hasta que el Gobierno de Canarias instituya bibliotecas en el lugar que se merece como espacio y servicios transformadores de la sociedad. Solamente eso, darte las gracias y un abrazo. Pues muchísimas gracias a ti. Y ya es claro que soy totalmente consciente de que la asociación hizo su trabajo. Y aquí es otra de las cuestiones que también me gustaría, y utilizo el guante de Ariel, para que pensemos una cuestión importantísima. Que esto no he aprendido con el tiempo. Esto cuesta mucho que te hace esto. También me gustaría que todos tuviéramos las dos dimensiones. La dimensión institucional y la dimensión profesional. Es decir, sí, sois bibliotecarias, bibliotecarias de, o trabajáis en la biblioteca de. Y esa biblioteca puede contribuir. Pero ojo, vosotros como profesionales, nosotras como profesionales, también tenéis que tener, y hay una idea que me gusta mucho esta idea, que en otros momentos ya también hablaremos, en la parte de la militancia. Hay un gran, hay muchos colectivos en todo el marco de Agenda 2030, muchos colectivos que realmente son militantes, ¿no? Por ejemplo, los ecologistas. Porque está, por ejemplo, este trabajo de, más allá de nuestro puesto de trabajo, o sea, separar puestos de trabajo con profesión y militancia por las bibliotecas, a través de la asociación. Porque es la agenda también, en esa parte importantísima, ya habéis visto en los otros arroyos sostenibles, es la sociedad civil la que participa. Entonces, aquí yo os animo, si no estáis asociados a BEIDE, a asociar, y exijamos a BEIDE que nos represente en este marco. Lo hagamos institucionalmente, pero también desde la sociedad civil, porque ahí unimos fuerzas. Os he dicho antes en la estrategia, en el Ministerio de Cultura, y FESABID, para trabajar ahí. Es que esa es importantísima. Entonces, quitémonos también el sobrero institucional muchas veces, y vayamos a la sociedad civil, porque construye, otra vez, alianzas. Otra vez, alianzas. Y eso es importantísimo. Ah, y muchísimas gracias a la área de BEIDE, porque ahora ya estamos todos en FESABID, y ahora a la puerta el más grande. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias. Sí. Gracias. Bueno, antes, de nuevo, gracias, Alicia. No hay preguntas, ¿alvo que hay alguna? ¿Hay alguna? Sí. Espera, que hay una. Ya, después. Hola. Gracias. Este es un comentario del SAT, a la colaboración del tema de las alianzas. Marta García, de la Universidad de San Juan José Cera, quiero regresar para hablar sobre una alianza que están, que en breve dice que nos van a comunicar la UOC y ellos, y que, a través de este tema de las alianzas, hemos conseguido celebrar la entidad de las escritoras. Es un comentario del SAT y directo. ¿Es de la Marta? ¿Es de la Marta? Marta, sí, ¿no? ¿Es de la Camila José Cera? Sí, Marta. Sí, sí, sí. Es de activa parte de todo esto. Sí, ella. Gracias, Marta. ¿Nada más? Pues nada, ahora sí parece, Alicia. Bueno, pues escuchadlo, un placer, y me voy a cambiar a YouTube para escucharlos. Vale. Gracias. ¿Vamos a permitir que antes de dar la palabra a Toni, para que con una cosa de escucharte esta palabra, haga una observación en relación con un detalle que antes hizo la vice-rectora y que me gustaría clarificar? Si recuerdan, yo te dijo que la biblioteca universitaria es la biblioteca más interesante en uno de los rankings en los que no participamos voluntariamente, o sea, es una secada en este caso que coge los datos con indicadores que se recogen en Reding, en la red de bibliotecas universitaria, y hacen ese ranking. Pero, como dijo Alicia, en las bibliotecas no solemos estar ahí para competir. Ya te digo, además nos enteramos de manera casual que encabezamos el ranking del año 2019, en pleno año de pandemia, y claro, cuando esto llega, como haríamos cualquiera de las personas que está aquí, pues difundimos que en ese ranking, a pesar de que no lo vamos a mirar, pues encabezamos la lista. Un año después, cuando se vuelve a recabar toda esa información, se detecta que ese año hubo un error en la interpretación de uno de los indicadores que nos afectó a nosotras y también a otra biblioteca. De tal forma que a partir de ese debate, pues se acaba lo que va a hacer es analizar, estudiar, valorar, hacer ese ranking de una manera que agrupe a las bibliotecas en base a sus características. No es lo mismo comparar una universidad grande con una universidad gallana con una universidad pequeña. Entonces, bueno, quería hacer esa puntualización porque... ¿Vas a seguir tirando los monos? Bueno, no más aparte, quería hacer esa puntualización antes de cederle la palabra a Toni. Sí que creo que lo más importante que lo que estamos haciendo es compartir, descentralizar, presentarnos para visibilizar dentro de ámbitos nacionales, como por ejemplo, los sellos que concede el Consejo de Cooperación Bibliotecaria a través del Ministerio de Cultura. Lo que hacemos, que es mucho, ahí sí que obtuvimos el reconocimiento al espacio de Violeta. Hemos obtenido este año otros, pero no puedo decir. También dentro de la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Pero bueno, hemos vuelto a ser reconocidos dentro de la categoría de bibliotecas universitarias y ya le difundiremos a ICI, a Bombi y Platillo, lo que hemos logrado. ¿Todo bien? Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.